Hola chicos, mañana gratis nuevo artículo de Frescut, también se han subido nuevos accesorios que prontos, sería gratis, nuevos códigos de experiencia caducará en algunas horas, nuevos dominos que podrían ser gratis, nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles, nuevo artículo auriculares nucleares, podría tener muchas copias, por el momento no hay bada confirmado, un artículo más que podría ser gratis, esta vez se trata de un huevo diamante, todos los links estará en la descripción del vídeo.